Stump ¿Quién es Stump? Parece que Stump era el del helicóptero del episodio anterior Creo, estoy seguro Parece que sí Oh, eso es lo que está en la pantalla recién, eso es lo que está en la pantalla recién ¿Crees que el helicóptero no es en peligro? ¿Qué puedo decir? Alguien cree que hay una solución legal a este problema Seguimos con Jittery, pero el capitán está discutiendo con los demás No es bueno Roger, es muy bien Vamos a hablar de esto Vamos en la ROA Podemos esperar Ok Ok 18 horas Oh Oh, 18 horas Keep bajando No ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué fue eso? Ah, ese Están 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 No Estamos Están Están ¿Los Estámos erdad Podemos Tres Estarte ¿Todo Cerro Desargo Estará ,"Budu, ¿verdad?" Su Basic boy! G-Mod whine? C-Mod whine. C-Mod whine. Ll-Mod, te coming to you. Quince, ll-Mod whine. C-Mod whine. Buu-Budu, hace그 que estamos en una manera de solidaridad. Qu chirate, te puede captar una trabajo en el bosque de Mako. Ayer, Dusty. Vamos a un poco más tarde para la carga. Hay pollo冠 del piso de la margena. La tormenta está llegando. ¿Los ojo 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 ojo? Ojo, hermano. Siempre es verde. Nos vemos en P.E.T.N. El tipo que usamos en Madrid es de similar composición a más recientes ataques que aún no han hecho noticias. Así que la conexión es real. Y Saad al-Dane está involucrado. Vamos ver. El hombre se convirtió en una goma durante la noche. Pero hemos aprendido algunas cosas. La intel se apuntó a la P.E.T.N. y a través de las áreas tribunales, a las escuelas en Afganistán y demás a la solicitud de alguien conocido como el Cleric. Eso no es vague y ominoso. Así que seguimos en la cadena. Sí. Recuerda, tú estás en Pakistán. Hay una línea que no puedes cruzar. ¿Cuánto cerca de la línea podemos llegar? Así cerca, tú tienes choc en los cleats. Veja tu e-mail. Te buscáis a Faraz Iqbal Khan. Él es un jugador de J.V. que quiere hacer varsity. Él tiene sus manos en todo tipo de 8Ks, y los dispositivos de óptica, a los teléfonoes y los mercados de mercado. ¿Por él? Aja ha estado mirando a Faraz, y parece que ha sido más ocupado que usual. Ahora estamos viendo más equipos modernos, y el P.E.T.N. Recuerda, tú estás en tu propio aquí, y Aja no está en los mejores términos con el I.S.I. Así que déjame ser claro. No. 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 Estás sacando varias personas con Aja. Faraz es el límite. Entraba él. Él progressing. Entraba con Spaniel. Voy a estar en contenza. Oh, un paró 개 con Wrocada. Perfecto. We'll roll him up fast and get him back to the safe house. Stay safe. That's good to meet you. Have a great point, brother. I see. Lodge up. I'm ready with the gun. I see. We're fast. Check. He's running. Through the gate. Remember, don't shoot it. Going up top. Stairs. That's the hot seat. Headed left. The first time in a shooter that I don't have to shoot and I have to run behind the game. He's on the roof top. Where? 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 Oh! Media vifia. Oh shit. There he is. Target's left. Go! Get cover! Get cover! Get down! Oh shit. They're going close! Get out! Cover him. Get down! Get down! Get down! Get out! Get down! Get down! He's got reinforcements there. Drops on the move. Not gonna happen, mother. I have eyes on everything. Just get the bras. Holy shit. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Locks on the move. Dusty, don't let us get trapped. Not gonna happen, mother. I have eyes on everything. Just get the bras. Don't get me eyes. We'll get him, Dusty. Count on him. He's taken off. Move. Head attack. Tango, hook. Find some better cover. Tango left. I'm done. Ten o'clock. He's done. Target eliminated. Get out of here. Get out of here. What are we looking at here? We're taking fire. How many targets are out there? Numerous. Cover to cover. You'll make it. Get out of here. Get out of here. Get out of here. We have him. Not him. We've got caught. Enemy down. Yeah, all right, all right. Get out of here. A bullet. Get out of here. He's in the truck. Yeah, right. We'll get him. Fire the truck. Two o'clock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ten o'clock! ¡Got him! ¡Contact left! ¡Top 6! ¡Get down! ¡He's down! ¡Ten o'clock! ¡He's down! ¡He's down! ¡Ten o'clock! ¡He went left! ¡Ten o'clock! ¡Sit o'clock! ¡Suscríbete! 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 ¡Oy! ¡No lo mato... y nombraste el socio, aquí! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Se lo School School! ¡Hapladado el pueblo! ¡Hazle contacto! ¡ign o העомa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Froz, se movió en los trenes, madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Eye's eye-segén metersihil! ¡No! ¡Sebrará más control! ¡Gracias! 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 ¡Tango! ¡Fort! ¡Gracias! ¡Incomi! ¡Incomi! ¡Aquí está, yeah! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un banco! ¡Dame eso! ¡Hasan! ¡O su nombre es Hassan! ¡Bien, detiene mucha atención! ¡Habrón! ¡Habrón! ¡Eso es un bien! ¡Es un negocio de Dubái en el que se han viven! ¡Puedes plantar a sus pies! ¡Por fin! ¡Habrón! ¡Quieres ir! ¡Vamos! ¡Dusty, estamos tomando fuego! ¡Están whence dispararon! ¡Vamos de aquí! Ok, madre, esto es justo hacia el lado de tu posición. Tienes que descargarlo. Tienes que descargarlo. Paso. ¿Dónde está Anja? No sé, madre. Pero no va a importar si fuera de ahí. Seguire a esa caja. No te parles de la pelea. Speedo, seguridad. Seguire. Seguire, Dustin. Seguire, Anja. ¡Aprecio! 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 You're there, boys. Hotchop's on the way. Get to the front entrance. ¡Aprecio! 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 ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!